El ser humano se mueve a través de los relatos. Habría que adentrarse en la psicología más profunda para explicar cómo un individuo o un grupo es incapaz de acometer una acción X si no hay de antemano un relato que le preceda. Eso funciona en todos los ámbitos. Pero no vamos ahora aquí a hablar de Carl Gustav Jung, no vamos a hablar de Edmund Burke, no vamos a hablar de Sigmund Freud, no vamos a hablar de Klaus Schwab, quienes cada uno desde su paradigma ha abordado ese tema. Aquí vamos a hablar de Vinicito Castillo y Leonel Fernández, sin decir aquello de salvando las distancias. No, hay, hablando de relatos, varios relatos que transcurren en la comunicación política de estos tiempos. Electorela, desde luego, porque vienen las elecciones en el 2024. Miren, ya ustedes saben cuál es el discurso del PLD, aguanta que falta poco. No, aguanta que falta poco. Bueno, el discurso del PRM, no mires para atrás, no vuelvas para atrás. El discurso de la honestidad, bla, 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 bla. Y el discurso de Leonel, un discurso que no me agrada. La guerra del pobre contra el rico. ¿Y por qué en particular no me agrada ese discurso? Porque promueve el resentimiento social. Porque promueve el discurso de la victimización. El resentimiento del pobre que odia al rico. Y que fruto de ese odio se produce una neblina que le impide ver, conocer o comprender cuáles son los hábitos de ese rico que le han hecho ser una persona exitosa, social, material y humanamente. Pero, a su vez, la victimización que convierte a las personas en pacientes y les quita el espíritu emprendedor. Todo eso queda instaurado socialmente cuando usted promueve la guerra del pobre contra el rico. Leonel Fernández se ha montado en ese discurso. Por eso aquello de, siento que este gobierno gobierna para los ricos. Nosotros nunca hicimos eso. Nosotros nunca haríamos eso. Entonces, Vinicito Castillo, otrora amigo de Leonel, sale y dice, en el segundo gobierno de Leonel Fernández, Luis Miguel, Luis Manuel Bonetti, era ministro administrativo de la presidencia. Un susodicho representante de la oligarquía, aunque hay quienes dicen las malas lenguas, desde luego, que era un tao realmente. Pero bueno, ya yo no sé de eso, eso es un chisme. Pero Luis Miguel, Luis Manuel Bonetti, un Bonetti, estaba en el palacio. La oligarquía dominicana tenía su representante en el palacio. Y luego dice, a Leonel no le cuadra o no le luce hablar o promover ese discurso de pobres contra ricos. Y hay que decir, señores, que al menos en ese punto, Vinicito tiene razón. Ya yo expuse por qué en términos personales no me gusta ese discurso de Leonel del pobre contra el rico. Pero ahora, Vinicito, lo que ha hecho es básicamente exponer a Leonel Fernández. Porque en verdad, si hay alguien que sabe perfectamente que el desarrollo material de las personas está en su fuero interno, está en su mente, está en cómo ve las cosas, en cómo esa persona procesa el caos del cosmos en su entorno, esa persona es precisamente Leonel Fernández. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que si hay alguien que descree de ese propio discurso, es el mismo Leonel. Porque, de hecho, él es un ejemplo de eso. Es un ejemplo de superación personal porque es una persona que no se dedicó a trasnocharse, no se dedicó a andar de rumba, no se dedicó en su momento, cuando viene subiendo, a estar de fascineroso o presentado. No, fue una persona que tenía hábitos, una persona disciplinada, una persona enfocada, una persona que no perdía un segundo para cultivar su intelecto. Y producto de todo eso, tuvimos entonces al Leonel Fernández presidente, al Leonel Fernández estadista, al Leonel Fernández respetado y admirado fuera. ¿Por qué? Porque él, que no se dejó guiar por ese discursito tan tóxico y asqueroso del pobre contra el rico, se preocupó por cultivarse a sí mismo, no se victimizó. Sencillamente, armado de una voluntad férrea, echó hacia adelante, como lo han hecho otros dominicanos exitosos. Entonces, pero Leonel sabe perfectamente que lo social no, y que lo humano no es un asunto del pobre contra el rico, sino de lo que tú tienes en tu mente. Y con toda seguridad que Leonel Fernández conoce aquella frase que dice Adam Smith en La riqueza de las naciones, que el recurso más valioso del universo no es la tierra, no es el dinero, es la mente humana. La mente humana. Yo soy Samuel Blanc, yo tenía 34 años, yo soy haitiano, yo viví en la República Dominicana por dos años. Él era un cuidado de la casa, era un iqui amador. Sí, el otro, que él siempre que se ha levantado, se ha respetado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia, que no están cerca, a su hija, que él tiene, a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la Gala Cuatro, porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saca un billón a Gala Cuatro, yo soy contento. Entonces, ahora, Leonel, a sabiendas de que ese discurso le permite manipular a las masas, a sabiendas de que hay una envidia hacia la persona exitosa, clase media hacia arriba, quiere entonces montarse en eso para ganar votos. Bueno, es su estrategia. Pero Vinicito tiene razón en esta vuelta, porque a Leonel le agrada bastante, y no lo culpo, lo comprendo perfectamente, cuando Leonel va a hablar de libros durante horas, él no se junta con Juancito Pérez, que perdió la visión, aunque la tenga, pero la perdió. Perdió la nitidez de su visión, leyendo en la biblioteca del barrio. No, él se junta con Manuel Corripio, que es otro bibliópata. No, se junta con Manuel Corripio a hablar de libros, a hablar de Flaubert, a hablar de Dumas, a hablar de Víctor Hugo. Él se junta con José Ramón Brea, otro magnate dominicano muy exitoso y muy culto también. Él se junta con Manuel Arevalo, otro millonario en dólares dominicano. Es con esa gente que el Manuel se junta. Él no se junta con Juancito Pérez, o él no se junta con el guachimán, que se ha leído 30 libros, aunque es admirable que un guachimán se lea 30 libros. No, entonces, yo pienso que el expresidente tiene que saber que hoy día el pueblo dominicano es un poco más despierto y que fruto de ese despertar nos es más fácil ver o distinguir al tuerto durmiendo y al cojo sentado, como dicen por ahí. Porque no es verdad que es creíble ese discurso de apatía hacia el rico viniendo de Leónel Fernández, una persona que sabe perfectamente que el progreso individual y sumado en sentido amplio se da efectivamente no sobre la base de promover el resentimiento social o la victimización, sino simplemente de promover hábitos, patrones de comportamiento que edifiquen al ser humano, que en efecto ya todos sabemos cuáles son, todos sabemos cuáles son, todos sabemos cuáles son las consecuencias de dedicar al día, por ejemplo, tres horas a la lectura. No hay que ser un mago o un profeta para prever en el tiempo en qué terminará esa persona. Señores, Vinicito expone el discurso de Leónel. Eso no es verdad. Ese discurso de pobre contra rico de Leónel, eso no es creíble. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo de el otro canal. Suscríbase, comparta estos contenidos y ya se sabe. Seguimos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lote Don. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lote Don. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana.